Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más a Liberal Cultural. Bienvenidos al canal porque hoy os voy a hacer la segunda video reseña del mismo nombre. Esta vez tratarás sobre el libro Divergente de Verónica Roth. Divergente pertenece al filofillado de Divergente. El primero se llama así, el segundo se llama Insurgente y el tercero se llama Leal. Estos libros son de género distópico y la verdad es que me han encantado. No me esperaba que fuera tan bueno cuando me lo leí. Lo leí hace unos meses, no hace un año o dos. Y la verdad es que estos libros me han encantado y digo bueno, seguiré leyendo. Tuve que parar a lectura de Insurgente porque estaba leyendo, ¿no? Estas son las tres páginas, tuve que parar ahí porque tenía bastantes exámenes, ¿vale? Y como el libro pertenece a la biblioteca, pues se los entregué, se los entregué. Y entonces pues ya les diré cuando no puedo leer el libro y reanudar mi lectura, ¿no? Ahora vamos a hablarlo, ¿vale? Porque hoy vamos con Divergente. Divergente trata sobre un adolescente que vive en una ciudad donde la sociedad se divide en facciones. Se divide en cinco facciones. La obsadía, la abnegación, el coraje, la verdad y la herida. Vale, pues ya, ¿qué es Dél de la abnegación? ¿Vale? ¿Qué es la abnegación? Bueno, pues alguien que es abnegado o abnegada es alguien que es altruista y que ayuda a los demás. Más que, más que, eh... Y no es egocentrista y no piensa en sí mismo, sino que ayuda a los demás, ¿no? Bueno, pues esta... esta facción, que es como se le llama a cada una castigo, Pues, eh... se divide así, se divide porque, eh... Porque, eh... pues para no tener alguna guerra interna, ¿no? Para no tener guerras y que la sociedad sufra, ¿no? Bueno, y esta abnegación desde que nació, ¿vale? Pero, como todos en la vida, tiene una decisión crucial. Tendrá que ir a una ceremonia de facciones donde todos los estudiantes del instituto, que son de un montón de estas facciones, ¿vale? Eh... pues, eh... Pues, eh... Tendrán que elegir su facción para toda su vida. Toda su vida y no puedan elegir nunca más la facción. ¿Vale? Bueno, pues, eh... Eh... antes de nada que Dios también tiene el hermano, que también sale al principio, bueno, y en toda la historia, el hermano de Beatriz, que es como se llama así la protagonista, que se llama Caleb, Caleb Prior y Beatriz Prior. Eh... Caleb Prior, eh... también es... es un empleado, bueno, ya que son hermanos, ¿no? Y bueno, y al principio le tocará a él, antes de que Beatriz, y, eh... decidirá, pues, su facción. ¿Cómo? ¿Cómo decidirá su facción? Pues, mediante una simulación, ¿vale? No me acuerdo cómo era la simulación. Durante una simulación, eh... Bueno, pues, que tendrá... Tendrá que... Tendrá un problema, y entonces, en ese problema, ¿vale? Ese problema tan gorro, pues, tendrá que salir de él de alguna manera. Entonces, según... Eh... según, como entendiendo de las... De las... de... Eh... lo que haga en esa simulación, Puede ser de una animación o de otra. Bueno, pues, parece que a... Que, precisamente, a Caleb Prior le toca... Educación. ¿Quien es alguien educativo? Pues, alguien educativo es alguien que tiene ganas de aprender, ¿vale? Más solos como yo, ¿vale? Pero veréis que edudición no es tan... Tan, entre comillas, tan pacífico, ¿vale? No es una facción pacífica, ¿vale? Y, entonces, pues, Cabe posibilidad a ellos, ¿vale? Cabe posibilidad a ellos, ¿vale? Cabe posibilidad a ellos, ¿vale? Y, entonces, es el turno de Beatriz, que está muy nervioso también, porque acabó también de ver... Sus padres y a su hermano elegir... Cambiar de familia. Entonces, cuando le toca... Pasa una cosa muy extraña, que le pasa muy poco a ellos. Como dice el libro... Parece que es... Tibergen. ¿Qué es Tibergen? Pues, que es un poco de todo, ¿no? Es un poco de las... De las cinco... De las cinco... Estas cinco facciones... Eh... Bueno... Eh... Son muy distintas entre ellas, ¿no? Entonces... Cuando... Una vez que es divergente... Eh... Bueno, pues... Entonces... Le tocará otra vez... Hacer una simulación... No... Hacer una simulación... Si no... Eh... Tendrá que... Que... Poner un poco de su sangre, ¿vale? Para... 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 Decir... ¿A qué facción irá? Y entonces... Al final... Él dice... La facción... Simplemente... De Coraje... De Coraje... De Coraje... Que... Bueno... Son... Bastante... Salvajes... Que... Siempre... Al límite... Y... Pues... Entonces... Eh... Beatriz... Dice... Con... Con ellos... ¿Vale? Durante mucho tiempo... ¿Vale? Y habrá bastantes problemas... Y bueno... Eh... Tendrá que aventurarse en ello... Y tendrá que solucionar... Todo... Lo que hay... Él me conocerá también... A alguien muy especial... ¿Vale? Ahí... Hasta ahí... No os diré nada más... ¿Vale? Porque este libro... La verdad es que es un libro... Fantástico... Un libro... Que me ha encantado... Y que ha levantado... Muchas pasiones... Estar actúa... Activamente... Muchas veces... Ha venido al trabajo... Y... Bueno... Pues... Este libro... Como os he dicho... Pues... Es así... Y bueno... Yo de... Este libro... Le daré un 9.75... ¿Vale? Un 9.75... Sobre 10... Porque es un libro... Que me ha encantado... Que... Que no me lo esperaba... ¿Vale? Insurgente... También... Tenía pinta... Pero no... No creo que tenga la pinta... Igual que... De eso sí... Ahora sí... Animados a leer la triología... ¿Vale? Porque yo... Una bebé... Y creo que va a ser... Fantástica la triología... Así que bueno... Espero que os haya gustado... Eh... La reseña... Antes nada menos... Quiero decir... Que perdonad... Por... No colgar... Los videos... En los dos días... Estaba un poco... Bueno... Entreteniéndome... Y no tenía muchas ganas... De... Hacer... O grabar... ¿Vale? Así que... Nos vemos en la próxima... En el blog también... Les lo pongo en la descripción... Y... Hasta otra... ¿Vale? 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 Adiós... Por, ¿vale? Cada una de... La carta de la carta... Para no conm 就 convey el bárbago de Somebody break enseguida... ... results...